Bienvenidos amigos de Yo Influyo. El segundo trimestre del año inicia con grandes expectativas para el sector comercial de escala micro, pequeña y mediana empresa de la capital del país. De acuerdo a datos proporcionados por la Cámara de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México, con comerciantes y empresarios, fue hasta la primera quincena de marzo que se pudo notar una ligera reactivación en la venta y percepción que se fundamenta en una mayor capacidad de compra de parte de los consumidores, quienes durante el primer trimestre presentaron una notable disminución en el consumo. De acuerdo a los sondeos de opinión de la Canacope, un 75% de los empresarios y comerciantes, ven ya superado el momento, ese momento apremiante del inicio del año, con los factores que ya hemos mencionado en otras ocasiones en este mismo espacio, como son el gasolinazo, el efecto Trump y el alza del dólar. Pero, ¿esta perspectiva es real? Si vemos la situación de los pequeños comerciantes que se vivieron durante el principio de este año, desde su perspectiva, por una parte tenemos que, como ejemplo, podemos poner una tienda de barrotes en alguna colonia popular de esta ciudad, que al inicio del año presentó menor clientela en su negocio y quienes asistieron realmente a comprar, pues lo hacían de manera muy limitada, pues porque su capacidad era menor. Es decir, no consumían lo habitual, el cuarto de jamón para el sándwich escolar, sino que se compraba pues en una menor escala, es decir, 100 gramos de igual forma sucedía con el huevo, el queso y otros productos de primera necesidad que nosotros veíamos que eran poco adquiridos. En esta reducción de ventas, el empresario o la empresaria dueña de una tienda, pues tuvo que mantener su funcionamiento en el negocio, aún con el aumento de los precios de los diversos productos por parte de los productores y los distribuidores, que sumados al menor consumo, hicieron pues que el margen de ganancia fuera mucho menor. Por fortuna, aún con los precios ya en niveles superiores a los del fin de año, en 2016, pues hemos notado que hay un pequeño incremento del 3% en el segundo trimestre de este año. Tenemos, pensamos que es por la confianza que se está teniendo ahorita en que la situación vaya mejor. Esta confianza está generada sobre todo por el margen de dos centavos en el precio de la gasolina, o también pues que en el primer mes de este trimestre, pues ha habido una libre fluctuación de los productos y desde luego pues que no se avizoran de momento cambios que desestabilicen esta situación. Y esto, bueno, se traduce en un ambiente más favorable a nivel mundial, sin horizontes de escasez o un precio de dólar que se vaya a disparar más allá de los 19 pesos o 20. A estos factores se suman los fracasos de la política del señor Donald Trump en el cumplimiento de sus promesas de campaña, tanto las referentes a su política hacia el exterior como al interior, que demuestran que no le va, no le será tan fácil aplicar estos cambios agresivos que tanto estaba vociferando en su campaña, lo que permite tener pues la calma ante esa situación, aunque no deja de mantener, no debemos dejar de mantener la guardia lista, así como pues tampoco podemos dejar de trabajar para mejorar la productividad. Durante este segundo trimestre tendrá el impulso de la temporada vacacional de primavera, que se espera entregue pues muy buenas cifras al sector de servicios de la Ciudad de México. En realidad esperamos una derrama superior a los 5 mil millones de pesos para estos giros. Además, las temporadas comerciales de Día del Niño y Día de las Madres, junto con la temporada de fin de cursos, pues podrán de alguna manera generar una dinámica económica favorable. Tan solo el Día del Niño y Día del Niño y de las Madres podrían representar una buena derrama económica más allá de los 460 millones de pesos y 1.500 millones de pesos respectivamente. Lo que debemos tener en cuenta es que la economía de la ciudad y del país, pues es muy susceptible de tornarse precaria por algunos diferentes factores que la podrían determinar, y que es el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, donde esas fluctuaciones se resienten mucho más, pero que también es el primer frente de batalla para resarcir las afectaciones económicas e impulsar el crecimiento y desarrollo de nuestra economía. Es por ello que yo los invito a ustedes, empresarios y empresarias, a mantener la disciplina de la organización y administración de sus negocios, de mantenerse capacitados, actualizados en las tendencias tecnológicas del mercado. Será una buena opción para este segundo trimestre del año si ustedes lo hacen. Gracias por su atención y los espero en el próximo corte de caja. Gracias.